y los vamos a llevar a pasear. Se han puesto ustedes a pensar en algún momento lo que es estar en una isla desierta. Qué susto, ¿verdad? Yo veo que solo en películas hemos visto eso. Ay, sí. Me imagino aquella escena de Tom Hanks, ¿verdad? En el náufrago. Ay, sí, con la bola y todo. Con Wilson, Wilson, Wilson. Yo creo que uno se volvería así. Ahora, para poder adentrarnos un poquito a ese estilo de vida o qué ocurriría, pues para eso tenemos al aventurero que literalmente dijo yo me voy a internar a una isla desierta. Bueno, y parece que lo logró y nos dijeron que sobrevivió. Así que vamos a ver cómo le fue en esta aventura, sí, literalmente en esta nueva entrega del Aventurero. Alguna vez se han puesto a pensar ¿qué pasaría si fueran abandonados en medio de una isla desierta? O si por alguna razón hubieran naufragado y tuvieran que sobrevivir en un terreno en medio del mar. Hoy nuestra aventura comienza en medio del Pacífico sobreviviendo en una isla desértica. Imaginemos que por alguna razón y por mucha suerte tengo un cuchillo, una cuerda, una lupa y un silbato. ¿En qué me pueden ayudar? Esto es importante porque nos pueden salvar la vida. Y vamos a comenzar por lo más importante que es establecer un sitio donde podamos guaracernos de la noche. Este parece ser un lugar ideal. Lo que buscamos es refugiarnos un poco del frío y en caso de que llueva pues no mojarnos mucho este tronco parece que nos va a beneficiar. Pero antes que todo algo que tuve que haber hecho y fue un error es no haberme fijado que hay aquí porque puede haber una serpiente o algún insecto que nos haga pasar un mal momento si no hay un médico cerca pero por el momento lo que nos interesa es poder comer así que vamos a pescar. Este es un lugar ideal para poder pescar vamos a correr antes de que la marea suba e impida que lleguemos a la punta de la isla. ¿A ver qué está picando? Ya tenemos algo que comer así que ahora lo más importante es poder encender el fuego antes de que caiga la noche y después espero tener suerte con el silbato alguien que nos pueda rescatar. Esta es una técnica que algunas personas estudian sin embargo desde niños algunos de nosotros hemos usado lupas y también algunos vidrios para encender el fuego. espero tener suerte el sol está bastante oculto con una sombra que le está provocando una nube pero aquí ya casi vamos a aprovechar el fuego antes de que se apague algunos de los errores que puede cometer Udo hay que aislar totalmente el área si no podemos provocar un incendio y hay que lo más importante es proteger el lugar donde estamos vamos ¿Se han preguntado ustedes a qué sabe? Voy a perder el pescado. Yo imagino que esto es un ceviche. Nada más le hace falta un poquito de limón y un poquito de sal. Vamos a ver qué tal está. ¿Está bien? Muy bueno. La parte más superficial parece que está bien cocinada. Sin embargo, la parte más profunda no tengo nada de probarla. Antes de irnos, lo importante es apagar el fuego. Como ven, solo usamos un área de un metro para poder hacer esta fogata. Algo que debemos hacer para proteger el medio ambiente. ¡Milio! ¡Aquí! ¡Lo logró, güey! Esa es la importancia de tener un silbato. Alguien que nos pueda escuchar. Y lo hemos logrado con esta persona que iba pasando en este bote. ¡Eh! Pensé que iba a caer la noche. Y teníamos que dormir en esta isla. ¡Eh! ¡Gracias! Quizás pueda ser la ficción, pero lo que han visto hoy en televisión, en algún momento, les puede salvar la vida. Lo mejor de todo es prepararse. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! Nos lo hace uno de verdad cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué pasaría si le toca a uno? Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero termina perdido en un lugar así, boscoso. Termina solo en una isla. Y la verdad es que yo de sobrevivencia, pero cero con cero me pusieron, ¿verdad? A mí. Así que bueno, y por lo menos ahí algo aprendimos. Alguno que otro voladillo. Y sobre todo a mí me pareció muy importante este tema de no generar daños al lugar, ¿verdad? Entonces ahí todos los cuidados que tuvo Heiner, ¿verdad? Para que el fuego no se fuera a expandir a otro lugar. Y Dios guarde provocar un incendio. Sí, sí. Eso es importantísimo, ¿verdad? A la hora de generar, de crear este fuego para poder cocinar el pescado. Qué importante era, y él lo comentaba, ¿verdad? Tener precaución con la zona, ¿verdad? Para que el fuego no se expanda y no se pueda provocar un incendio. Ahora, cabe destacar y contarles a todos ustedes que todo lo que nuestro querido aventurero realizó fue supervisado por expertos, ¿verdad? Él se asesoró perfectamente para que esto no pasara a más, pero creo que todos deberíamos de estar preparados ante una eventualidad. Uno nunca sabe, es como los Boy Scouts, ¿verdad? Siempre listos que hacer un nudo, un buen nudo, poder crear fuego, ¿verdad? Una tienda, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que son indispensables. Qué bueno, de verdad, que el aventurero logró su cometido, que todo salió bien. Y queremos felicitar de nuevo a todo el equipo que hace posible el aventurero. Es que estas imágenes, al final yo sé que el aventurero estaba haciendo así para que los rescataran, pero yo estaba así analizando el atardecer y yo decía, ay, qué belleza. Así que felicidades de verdad para todo el equipo que hace posible el aventurero, porque el trabajo es excepcional. Nos refrescan la vista, indudablemente.